Fue complicado. Estuve parado en Cancún, México, más de 40 días, 42 días exactos. Y bueno, fue una odisea que por suerte terminó bien. Del día cero siempre tuve el apoyo del gobierno de Tierra del Fuego, de Andrés Lachari, y bueno, después al último, en el último tramo, me ayudó mucho Carolina Gabori, que bueno, estuvieron al tanto de los muebles, estuvieron en constante comunicación con la trillería, con el consulado, con la embajada, que la verdad que estando en México a mí se me hacía difícil. Bueno, mi familia también me ayudó un montón, todo el tiempo llamando, viendo cómo hacer para volver, pero bueno, fue muy complicado porque así como era mi casa había más de mil personas más, o sea, y de fueguinos también un montón. Pero bueno, por suerte pude conseguir el vuelo que tenía de la misma boliña mía, hubo un vuelo humanitario y fue el segundo vuelo que vino a Ezeiza. Así que gracias al apoyo de todos, bueno, pude volver con este vuelo. Estaba muy emocionado, feliz, aliviado, tranquilo, que fue algo que no lo sentía desde el día que me quedé varado, porque hablé con ustedes mismos, con otros medios, que fue la verdad muy feo, como que en una situación horrible, que vos no sabías si ibas a poder volver, en cuánto tiempo, o sea, estabas a la deriva en otro país que no era el tuyo, y tampoco sabías qué ibas a hacer, o sea, yo no sabía qué ibas a hacer en mi vida, dónde iba a dormir, tenía planeado quedarme en mi puerto, hasta que bueno, por suerte hubo gente de México que nos ayudó, y gracias a eso pude estar durmiendo en un pecho, tener una ducha, comida, gracias a México. Pero bueno, estoy esperando a esto y a la espera, como te digo, tranquilo, súper bien, ya la espera se acabó, digamos, esto para mí no es nada, esperar una semana, nueve, diez días, ya es fácil, aparte, como te digo, me voy a hacer el test, así que bueno, voy a estar tranquilo por este lado y sé que voy a ver el start como sea, así que todo bien.